TAMBIÉN ME GUSTA MARAR DESNUDO Como tiburón debería haber terminado Ok, ¿qué necesitas para matar al tiburón? 10 mil dólares y 200 diarios lo cachemos o no Lo tienes Quítame esos de encima para que no me salgan con lo de las zonas No hay problema ¿Algo más? Una caja de brandy Bueno, dos ¿Qué tal cuatro? Una televisión a color Hecho Y cable gratis No hay problema Y un Rolls Royce ¡Oh, Dios mío! ¿Están hablando en serio? ¿Qué pasó, Citady? ¿No has atrapado a algún tiburón alguna vez? Esto no va a ser fácil como que estás en el agua y voy a atrapar cualquier pececito Tienes que ser rápido Tienes que ser listo Esto no es nada que una persona normal pueda hacer en toda su vida Trato hecho ¡Ey! ¡Pescaíto! 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 ¡Ajá! ¿Quién? ¡Ahí está! ¡Vamos! Yo pude hacer eso Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? ¡Incluso traje veneno conmigo! ¡Ah! Lo hubieras tirado al océano con esas manos citadinas ¡Ah! Esto es ridículo ¿Qué es lo que creías que iba a hacer? ¿Destrosar mi bote con una pareja de personas que acabo de conocer y arriesgar mi vida por una bestia monstruosa? ¡Ja, ja! Olvida eso ¡Quiero que me paguen! ¡Señor Cooper! Amarra este tiburón y vámonos a casa ¡Ah! He terminado con todo esto ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Mata al tiburón con veneno! ¿Qué van a decir todos cuando vean mis Rolls Royce? ¿Así que dejas los tiburones para siempre? Sí ¿Pero qué si hay otro tiburón gigante que ataque a las personas? Dije Termine con esto ¿Pero qué tal si ataca a Mundo Marino? ¡Ah! ¡No! ¿Qué tal pirañas asesinas? Tal vez ¡Gracias!